Por favor, vamos directamente de este lado, porque tú me vas a ayudar, Mirat. De este lado vamos a reunir en la cacerola el alma del pozole. Primero vamos a colocar la carne de res. Toda directamente por allá y tenemos dos escenarios. Pierna de cerdo para aquellos que les gusta la carne sin grasita, pero también para aquellos que nos encanta la grasita, Polito. Vamos a poner que su cabeza de lomo es cerdo. ¿Quedó claro? Sí, señor. Importante, no van solas, vienen sus fieles acompañantes. Y se trata de cebolla, ajo y laurel. Y por favor, todo directamente a la cacerola. Esa agua, por favor, importante, ya está caliente, saliente del infierno. Bien, bien, bien caliente. Y por favor, ahora Mirat, sal. Sal suficiente, la que sea necesaria para lograr que... Sal, perdón. No, no seas bárbaro. Sal, sal. Por favor, agregamos sal. Y a partir de ahí, mi Polito, vas a tomar el tiempo, por favor, porque vamos a cocinar esta carne durante 40 minutos hasta que esté bien cocidita. Buenazo. Pero la magia de la televisión, ¿qué hizo, señor Marcos? Eso todavía no sucede. Esa me deja, mientras tanto, ¿qué va a suceder? Vamos, por acá de este lado, Pol, porque lo que vamos a hacer es reunir el color y el sabor de nuestro pozole. Así es, abrimos pista con aceite, lo que sea necesario. Y mientras tanto, llegan las acompañantes siempre que cebolla y ajo. Vienen con nosotros para dejarse sofreír perfectamente. Ya lo sabe, usted en casa no va a avanzar hasta que estén bien transparentes, bien cociditas de su ser. Cebollita y ajo, dejar que esté troceadita para que sea mucho más práctico. Muy bien, mientras llegamos ahí, entonces iban a llegar dos ídolos de las salsas verdes. Dígame usted. Y se trata de tomate y chile serrano. Por favor, vamos directamente por acá. Tiempo de televisión, lo vamos a hacer un poco más rápido. Cebollita y su chilito serrano, por favor. Y después, una vez nuevamente que el tomate se puso de buen humor y soltó todos sus juguitos, entonces sí va a llegar uno que yo sugiero que sea el requisito obligatorio de todo pozole verde. ¡Sí, señor! ¿Quién es? ¡La pepita! ¡Pepita de calabaza! Vamos a dejarla por acá. ¿Y por qué es importante, familia, lograr dejar que pase por ese sofritito? Porque ya sabemos que los frutos secos, y en particular las pepitas, tienen unos aceites que están dormidos. ¿Y qué sucede con la cocción? Logramos que se despierten para que nos den más sabores y más aromas. ¡Buenazo! ¡Buenazo! Mientras sucede esto en Ciudad Gótica, ahora nos vamos a ir por acá con Arat para dejar que... Para dejar que toda esta reunión de ingredientes, si lo alcanzamos a ver, mi Toñito, ya están bien cociditos. Importante, no avanzamos, mi Arat, hasta que tengamos estos colores. Ya lo sabe, el verde mucho más intenso y además también la cebolla transparente. Es como un verde olivo, ¿no? Sí. Exactamente, verde olivo. Ahora, por favor, agregamos un toquecito de epazote, sal y pimienta. ¡Epazote! Mientras tanto, jugamos de tiempo, chavos, por favor. Vamos bien, vamos bien. Tú dale, Mariano. Sal y pimienta, no toda la sal. No toda la sal. No pasa nada. Un toquecito, un toquecito. Tú tranqui. Y entonces, sí, la licuadora suena así. Se acabó, por favor, porque una vez que tenemos que este resultado... Así es, familia. Ya tenemos por acá esto bien, bien licuadito. Bien, Polito, vas muy bien. Ahora nos vamos de este lado, chavos. Tú tranqui, porque ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, como tú decías, Marat, la magia de la televisión nos va a permitir ¿qué? Dejar que haya pasado 40 minutos. Ya pasaron, ándate cuenta. Ya pasaron 40 minutos y entonces tomamos que nuestra carne, ahí está la carne, vamos a dejar que se retire porque ya está bien cocidita y este tiempo va a ser suficiente para comenzar a deshebrarla, ¿va? Vamos a deshebrar perfectamente. Mientras eso sucede, ahora sí llega la gran estrella del pozole y se trata del maíz pozolero. Pero no es cualquier tipo de maíz pozolero, es uno precocido. Es decir, ya pasó por una cocción, ya no tiene ollejo ni cabeza. Y esto nos va a permitir hacer mucho más rápida esta preparación. No es garganzo, es maíz pozolero. Maíz pozolero, exactamente. Ahora el exitazo que se echó mi Arat lo vamos a colocar acá. Justo esa licuada que le dio fuerza a nuestra preparación. Vamos a dejar que se integre perfectamente. Alcanzan a ver y a partir de este momento, ¿qué va a suceder? El maíz pozolero viene precocido, pero requiere por lo menos todavía 30 o 40 minutos para lograr llegar a ese momento. Y de esa manera, familia, para hoy y para su familia les presentamos que su pozole verde. ¡Viva, Guerrero! ¡Viva, Guerrero! Oye, pero hay que ser... No se olvide de su lechuguita, de su carnita, por favor, papito. Vamos a montar, vamos a colocar nuestra carnita y además también rabanitos. Ya lo sabe, delicioso, familia, para comer esta misma tarde. Muchas gracias, Chef Mariano. Un gustazo, te lo aventaste bueno, bonito y sabroso.